Cada nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos ahora. Bienvenidos al podcast de Artículo 66. Les saluda Wilmer Benavides. Marlene Balmaceda y Nichelle Aguilar nos presentan un vistazo de los titulares que han marcado este día. Dante Mosi justifica su respaldo incondicional a Ortega y le dice a los opositores que el B-100 no es una instancia de derechos humanos. Régimen de Nicaragua sella cancelación de otra 50 ONG. La iglesia puede parecer débil, pero no lo es. Obispos mandan mensaje implícito a la dictadura. No tenemos miedo a sus amenazas de cárcel. En El Pulso, analizamos la reciente reforma electoral aprobada por el oficialismo a seis meses de los comicios municipales. Iniciamos el podcast ahora correspondiente a este lunes, 9 de mayo de 2022. Las 5 del día. Las noticias más importantes. El director del Banco Centroamericano de Integración Económica, Dante Mosi, justificó su respaldo incondicional al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, asegurando que la administración nicaragüense cumple con los requisitos establecidos por la entidad financiera para la aprobación de préstamos. Mosi aseguró que el BESIE no es una instancia de derechos humanos, por lo cual llamó a los opositores a exponer sus casos o reclamos, sean válidos o no, ante las organizaciones correspondientes. Esto dijo el economista tras ser consultado por la voz de América a la salida del acto de investidura de Rodrigo Chávez. Hay instancias, verdad, apropiadas y en este caso el BESIE no es una instancia de derechos humanos. Yo instaría a las personas que tienen reclamos, valiados o no, que acudan a esas instancias para expresar sus casos. Mosi, usted mencionó en un tuit que se reunió con los representantes del sector privado, pero hemos visto que el presidente y el vicepresidente de la gremial más grande de Nicaragua están presos, acusados de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. ¿Qué opina el resto? Bueno, nos reunimos con los representantes, nosotros enviamos invitaciones a todas esas cámaras y ellos fueron los que designaron sus representantes. Nosotros no opinamos, verdad, sobre asuntos políticos internos, simplemente escuchamos las necesidades y estamos dispuestos a trabajar con ellos. La dictadura de Nicaragua selló este lunes la ilegalización de otras 50 ONG tras la publicación de la lista en el diario oficial La Gaceta. Entre estas entidades canceladas se encuentran la organización feminista La Corriente y Fundación 10. La aplanadora orteguista argumentó que las ONG no reportaron sus estados financieros. La administración Ortega Murillo ha liquidado desde 2018 a 212 organizaciones de la sociedad civil, afectando la defensa de los derechos humanos, programas de salud, educación, medio ambiente, libertad de prensa, entre otros. Héctor Mayrena, del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco y de la agrupación Política Unamos, conversó con Artículo 66, recordando que el régimen con estas acciones impone su voluntad totalitaria. Lo que refleja es su voluntad totalitaria, su decisión autoritaria de controlarlo todo y eliminar todo lo que sea independiente a su poder y a su influencia. Eso también ha hecho con los partidos políticos, con los partidos políticos verdaderamente opositores. En el caso de UNAMOT, fue despojado, todavía se denominaba MRS, de su personalidad jurídica en el 2008. Pero recordemos también que el año pasado el régimen despojó de personalidad jurídica al propio Partido Ciudadano con la Libertad y al Partido Conservador, ¿verdad? Bueno, es una expresión de lo mismo, ¿no? La voluntad autoritaria, totalitaria de la dictadura de controlarlo todo. Un modelo autoritario policial. El exviceministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, José Paléis, lleva 11 meses como rehén de conciencia de la dictadura de Daniel Ortega. El abogado fue detenido el 9 de junio 2021 por el sancionado director policial Fidel Domínguez. Los operadores del régimen lo condenaron a 13 años por el supuesto delito de menoscabo a la integridad nacional, después de un juicio maratónico donde los testigos, en su mayoría, eran policías. Paléis estuvo en las celdas de dirección de auxilio judicial hasta el 18 de febrero, que fue enviado a detención domiciliaria con custodia policial. Durante su encierro, perdió más de 90 libras de peso. También este día, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor del prisionero político Joel Sandino Ibarra. El activista digital presenta severos dolores de cabeza y mareos. Sus familiares han pedido que el penal autorice que un neurólogo revise a Sandino, pero les han negado su solicitud. Rolando Flores Jarquín, de 51 años, le quitó la vida a su propio hijo, Elton Flores Pérez, este 24, cuando intentó defenderlo mientras el joven se peleaba a golpes con otro sujeto. Flores Jarquín detunó su arma con la intención de dispararle al rival de su hijo, pero accidentalmente impactó de dos balazos a Elton, uno en la cabeza y otro en la espalda, provocándole su muerte casi inmediata. Los hechos ocurrieron al cierre del desfile hípico en la Libertad Chontales. Rolando fue detenido por la policía. Se desconoce si la fiscalía acusará o no al responsable, al tener como precedente que no tenía intención de matar a su hijo. El hombre con el que se agarraba a golpes, Elton, se dio a la fuga. Mientras, otra ciudadana de nombre Esmeralda Sánchez, terminó herida por una bala desperdigada. Este lunes llegó el cuerpo del locutor Calixto Rojas, quien pereció ahogado en el río Bravo en su intento por cruzar a Estados Unidos. La organización Texas Nicaraguan Community informó sobre la llegada del cuerpo a Managua. El martes será sepultado en Telica, León. Rojas, de 53 años, falleció el 1 de mayo. Los últimos minutos de su vida fueron grabados por el periodista estadounidense Brian Jenas, de Fox News. Según versiones de testigos, las autoridades mexicanas y rescatistas que estaban en la zona no hicieron nada ante los gritos de auxilio y desesperación del migrante nicaragüense. El pulso. Le medimos el ritmo a la realidad. La Asamblea Nacional, controlada por el partido de gobierno, aprobó una reforma a la ley electoral a seis meses de la realización de los comicios municipales. Los diputados del régimen argumentaron que los cambios agilizarán el proceso al acortar periodos, incluido el tiempo para las campañas electorales. A pesar de que algunos parlamentarios afirmaron que la decisión afecta a los candidatos por no permitirles presentar con tiempo sus planes de gobierno a toda la población, la bancada oficialista selló su voluntad. Conversamos al respecto con Olga Valle, investigadora del Observatorio Urnas Abiertas. ¿Cuáles son los principales hallazgos que ustedes encontraron con esta reforma electoral que ya fue aprobada y de manera exprés? Lo que estamos observando es que con esta reforma están apostando por el control absoluto del proceso electoral. No quieren que exista ninguna posibilidad de que la ciudadanía intente organizarse, intente discutir el poder en la alcaldía donde todavía no es el Frente Sandinista el que las maneja. ¿Cuál es la parte que indica en la reforma electoral esto que me está señalando? Algunas personas, por ejemplo, doña Kitty Monterrey, la presidenta del ilegalizado partido CxL, mencionaba que facilita el control policial sobre cualquier expresión de la disidencia. ¿Ustedes están de acuerdo con esto? En efecto, hacemos énfasis, no solamente en esta, sino desde la reforma de mayo de 2021, hace un año exactamente, lo que ya existía de facto, que el Estado policial que evita las libertades fundamentales lo incorporan a la ley electoral. Porque en mayo de 2021, que ya le dan, que ya le dan facultad a la Policía Nacional de poder decidir cuáles son los eventos electorales que se pueden hacer cuando eso debería de estar en el control del Consejo Supremo. Y por otra parte, aquí lo que estamos viendo en esta reforma de 2022 es cómo acortan la campaña electoral, porque también están intentando evitar que la gente no se pueda manifestar y eso viene sumado a lo que ya te estaba mencionando, a que le dieron facultad a la publicidad desde 2021. Por otra parte, lo que estamos viendo es que no hay que olvidar que hay un número muy pequeño de alcaldías que todavía no están en manos del Frente Sandinista y que puede ser que incluso la ciudadanía a nivel local se quiera organizar incluso al margen de las direcciones nacionales de los partidos que son colaboracionistas, que todavía tienen personería jurídica. Estas ciudadanías podrían intentar organizarse y disputar legítimamente el control del municipio para trabajar a favor de la población de estos municipios. ¿Cómo podría ocurrir algo así, si Olga, si prácticamente los partidos que quedaron son considerados colaboracionistas? ¿Cómo podría la gente expresar su sentir o intentar elegir a un alcalde o un vicealcalde que lo represente si sabemos que los partidos que estarían participando, repito, son considerados colaboracionistas? Sí, yo creo que hay dos cosas que hay que mencionar. La primera es que definitivamente partimos de la premisa de que si no se cambian las condiciones democráticas en Nicaragua no podemos esperar que estas elecciones sean legítimas. Y con esta reforma unilateral no consultada y que sigue apostando por el control absoluto del Frente Sandinista sobre el proceso no podemos esperar definitivamente que estas elecciones gocen de la integridad y la credibilidad necesaria. Entonces, eso es importante también señalarlo porque para que pudiéramos creer que este proceso en efecto va a llevarse de diferente manera, deberíamos empezar a ver el levantamiento del Estado policial, que cese la represión, que la ciudadanía pueda acceder a las libertades fundamentales, incluyendo la libertad de las personas presas políticas que se encuentran sobre todo en situaciones urgentes de salud. Dicho esto, sí, y que definitivamente vamos a ver todos estos elementos que hacen de que un proceso sea íntegro van a estar comprometidos o van a estar vulnerados. Sin embargo, como te decía, pueden que en algunas localidades todavía la ciudadanía organizada ahí quiera intentar a través de estos partidos colaboracionistas porque no siempre las direcciones nacionales logran imponer sus posturas o sus decisiones en la gente que está en los territorios. Y eso ya lo hemos visto en cómo los partidos hay debate interno, hay disputa interna. Entonces, esa no deja de ser una posibilidad y que, pero bajo estas condiciones, estas elecciones tampoco van a volver a ser legítimas. Si quisieran de verdad mejorar la transparencia de este proceso, hubieran empezado también por una reforma que pudiera ser más profunda, que trajera las transformaciones de fondo que necesita el sistema electoral. Una de las decisiones también fue aumentar el número de votantes en las juntas receptoras de votos de 400 a 600. ¿Cuál es su análisis acerca de esta decisión? Sí, para nosotros hay dos cosas que se puede leer de esta decisión. Una es que, en efecto, están confirmando los altos niveles de abstención que existen, ¿no? Porque si de verdad la participación fuera lo suficientemente alta, como ellos dijeran, este incremento del número de electores en las mesas podrían provocar aglomeraciones, podrían hacer que el proceso sea como más ineficiente por este gran número de personas que están sumando, ¿verdad? Sin embargo, ellos saben que las mesas no han sido, no son lo suficientes, no se llenan, no están siendo visitadas, la ciudadanía no está acudiendo. Ocho de cada diez nicaragüenses que podían votar el año pasado prefirieron no hacerlo. Entonces, esto viene a confirmar, ¿no? Los altos niveles de abstención en otras democracias existen números más o menos similares, sobre todo en la zona donde los niveles de participación son bastante bajos. Eso por una parte. Y por otra parte es que definitivamente nuestra lectura es que se les complica cada vez más mantener esta administración electoral porque los partidos colaboracionistas que también deberían de tener la capacidad de complementar con funcionarios electorales, con personas que puedan, junto a las personas del oficialismo, tener todas las personas para administrar este proceso y realmente no lo están logrando, tampoco, no tienen suficiente cantidad, no tienen suficientes personas que puedan o que estén a disponibilidad. Y esto no es algo que solamente está pasando en Nicaragua, sino es algo regional que cada vez hay menos interés de la ciudadanía de apostar, porque tampoco hay mucha confianza ni en los partidos políticos ni en los procesos electorales en sí mismos. Yo creo que esto en Nicaragua lo viene a reafirmar. ¿El régimen con esta decisión también se estaría ahorrando recursos económicos? Sí, eso es un poco lo que ellos han planteado, ¿no? Pero también es importante decir que para la ciudadanía, para nosotros como iniciativa, también es imposible hacer esa fiscalización, porque no existe tampoco mecanismos transparentes de rendición de fondos. Entonces, es posible que ni siquiera, o sea, no tenemos ni siquiera cómo confirmar realmente el gasto que hacen en campaña y otro tipo de procesos logísticos y administrativos que se hacen, ¿no? Ellos están presentando diferentes argumentos, pero para la ciudadanía es básicamente imposible poder fiscalizar o revisar que en efecto estos argumentos tienen solidez en lo que estamos diciendo. Es decir, el régimen también con esta reforma electoral, que incluso ha sido calificada como viciada de origen, ¿el régimen estaría quedando mal nuevamente con unas elecciones que posiblemente sean consideradas ilegítimas otra vez? Sí, definitivamente el gobierno vuelve a perder una oportunidad de hacer un proceso libre, creíble, observado, legítimo, íntegro, sino está apostando por el control absoluto, está apostando por evitar la competencia electoral, por evitar la participación de la ciudadanía de manera libre. Y si esto, si hubiese alguna posibilidad de que esto no fuese, de esta manera lo más importante y donde deberíamos de empezar a verlo, que es también la parte fundamental, es el levantamiento del Estado policial, el acceso a las libertades fundamentales, porque incluso si hubieran hecho una reforma que técnicamente pasara todas las recomendaciones necesarias con paramilitares en la calle, con ciudades totalmente recuérdidas, ciudades totalmente asediadas en realidad por la policía, sería imposible para las personas una reunión para organizarse, un mitín, nadie va a querer decir que quiera presentar su candidatura, si todas las candidaturas siguen estando presas en condiciones urgentes humanitarias. Entonces también hay que tratar de enfocar en que tanto las condiciones democráticas de libertad que son necesarias es lo que necesitamos como una reforma, ¿verdad? Y en este caso no estamos viendo ninguna de las dos variables que tendría el proceso legítimo y por tanto lo que estamos pues viendo, lo que estamos esperando es que va a ser un proceso similar al del año pasado. ¿Y ustedes creen que incluso el partido de gobierno se adjudique más alcaldías? Bueno, eso es un poco difícil de poder intentar adivinarlo en este momento, pero podría que no sea tampoco tan alejado de la realidad, no hay que olvidar cómo han venido, un poco cómo han venido tomándose cada vez más el control de los poderes locales de manera fraudulenta incluso desde 2008. En 2008 vemos que se quedan con 105 alcaldías y ahorita ya tienen 135. Entonces es posible que estén apostando por eso y no hay que olvidar pues la importancia que tienen también las autoridades locales en la interacción con las personas, en los programas y proyectos que apuntan a mejorar la calidad de vida de las personas y esto siempre ha sido parte de la estrategia totalitaria del gobierno, poder también controlar no únicamente los cuatro poderes, sino también poder controlar estas autoridades locales y esto se puede evidenciar como la autoridad, los alcaldes, la alcaldesa tampoco son ajenas a esta estrategia del gobierno de reprimir, de perseguir a las personas. Hay tres alcaldes sancionados por su vinculación con los crímenes de 2018. Entonces sí es posible que estén buscando incrementar más su control a nivel local. Para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional, ahora el podcast informativo sobre Nicaragua. Tendencias, la viralidad de las redes sociales En sus homilias dominicales, el cardenal Leopoldo Brenes y los obispos Rolando Álvarez y Silvio Báez respondieron de forma implícita a las amenazas de cárcel contra religiosos vertidas por operarios del régimen de Nicaragua. Los jerarcas aprovecharon para enfatizar en que no tienen miedo y que la misión de la iglesia es permanecer del lado de los oprimidos, encarcelados, exiliados y migrantes, porque ese es el papel del buen pastor y los principios sacerdotales frente a las voces altaneras que aplastan los derechos humanos. Esto dijo el obispo auxiliar de Managua, exiliado por la persecución de la dictadura en su contra. No prestemos atención a otras voces que engañan y extravían, que atemorizan y dañan. Jesús dice que sus ovejas no reconocen la voz de los extraños. No escuchemos cualquier voz. En nuestra conciencia resuenan las voces del egoísmo y de la ambición. Resuenan una gran variedad de voces que nos desvían de la vida y del bien. También no las escuchemos. No nos dejemos extraviar. También en la sociedad hay voces que intimidan y oprimen. Voces que se alzan altaneras para imponerse y aplastar libertades. No permitamos que esas voces nos condicionen y nos llenen de temor. Son voces que provienen de corazones oscurecidos y de conciencias atormentadas. No escuchemos esas voces. No nos acostumbremos a esas voces. Nosotros escuchamos la voz de Jesús, nuestro pastor. Más allá de las amenazas de quienes odian a la iglesia, hay una mano fuerte que guía y protege a la iglesia. La mano de Jesús que sostiene a la iglesia es más fuerte que las calumnias y la persecución que se desatan contra ella. La iglesia puede parecer débil, pero no lo es. No tengamos miedo. Estamos en buenas manos. Aquí termina el episodio de Ahora de Artículo 66. Continúe informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com Síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentre en Facebook, Twitter e Instagram. Y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. La información veraz y de primera mano está ahora. No te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Compartí y pasa la voz.